Empresa Los Caballos trae a ti la feria más espectacular de tu vida Feria Santiago Apóstol Silao 2017 El 14 al 30 de Julio En el Teatro del Pueblo Roteo de Medianoche 15, 21, 22, 28 y 29 de Julio A las 7.30 de la noche Domingo 23 La Fortaleza Norteña Las Cardinales de Nuevo León Pa' que nos dejan solos Si saben como somos Los Cardinales de Nuevo León Mía Eternamente siempre serás mía Sí, puro trancaso al estilo de Los Cardinales de Nuevo León Y te diré Que me dejo Y no estás soñando Explota de ambiente como en la ronda Si yo ya sabía El objeto pasaría Me lleva la tristeza y gracias con su riqueza Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias porque extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanta, la madre no quema de escostera Antes 25 llega la madre de todas las bandas El recodo de Don Cruz Lizarraca El recodo de Cruz Lizarraca Que sea alegre, es mi visión más grande Si, es la madre de todas Me fascina con el idioma que me dices Entrada general, 50 pesitos Todos los juegos mecánicos, voladores de papán La pista de hielo y escena de la muerte gratis Todas las veces que quieras Vive al máximo La feria Santiago Apóstol Silao 2017 Te esperamos